La Comisión Nacional Anticorrupción Capítulo Santo Domingo está a la espera de la resolución de la denuncia presentada por nepotismo en contra de los concejales del Cantón. Luis Felipe Buenaño, coordinador provincial de la Comisión, indicó que esta ya fue elevada a Contraloría por parte del Ministerio de Trabajo. En Contraloría el trámite por nepotismo ha sido aceptado, ha sido admitido y está esperando la fecha para poder iniciar este examen especial al respecto. Respecto a la denuncia de tráfico de influencias, Buenaño resaltó que ahora se realiza el análisis respectivo, esto tras las declaraciones de las partes. Sin embargo, considera que el fiscal aún debe solicitar información adicional. Lo que tiene que hacer el fiscal también es pedir información al gobierno municipal. Por ejemplo, entendemos que el fiscal anterior pidió información referente a los nombramientos de los concejales, pero no de los familiares. Entonces, ¿cómo va a ser un análisis solo con documentación de los concejales? Lo que nosotros pedimos al nuevo fiscal es que pida la información de los concejales y también de sus familiares para que pueda hacer un análisis. Según la resolución que se tome, el fiscal pedirá al juez el archivo o la continuación de este proceso.